Ahora, vamos a hacer un palco, cambiamos la mano, mano en cara externa, la del talón en cara interna y tobillo estalde. Maniobra de cajón anterior. Igualmente, una de nuestras manos va al retropié, sujetamos el talón, la otra mano la colocamos en la cara anterior de la tibia cerca de la interlinea tibio-extragalina y ahora realizamos un movimiento de tracción anterior de todo el pie respecto a la tibia. Cuando se produce un desplazamiento anterior anormal, como es este caso, determinamos que estamos ante un cajón anterior positivo. Recordemos que mal hecho el cajón sería con flexión plantar y cuando traccionamos no se mueve. Relajado. Otro detalle importante es que el paciente tiene que estar relajado, porque si el paciente está contraído y yo por mucho cajón que haga, esto es imposible que se vea una tibia para adelante. O sea, todas las maniobras de estabilidad precisan relajación del paciente. Relajado. Si viene, contraído, por mucha fuerza que haga, es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!